Hola amigos de Tauro, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura anual del año 2020. Vamos a ver lo que los guías espirituales me revelaron anoche, la lectura que me dieron para cada signo en este año 2020. Vamos a explicar por qué las cartas están en esta posición. Es una lectura totalmente nueva, es una lectura única, porque ayer un guía espiritual se contactó y me hizo hacer un bosquejo. Tengo todo anotado acá en un cuaderno. Tengo un mensaje también para el 2020. Así es que hay varias revelaciones que van a tener varios signos. Ahora bien, acá en la primera carta tenemos la primera revelación que me dieron, que es el amor. Acá está, el amor lo pusieron para el 2020 para Tauro y para todos los signos. El significado es fuente de inspiración para conectar con lo divino. Llenarse de amor es atraer todo lo que deseas. Sin él, nada se va a concretar, nada se concretará. Las tres cartas siguientes que habla de tu inconsciente, habla de la respiración, que significa tiempo para llegar a una buena meditación. La segunda carta es esperar, que significa el espacio que le das al tiempo para su creación. Y la última carta habla de tolerar, que significa analizas y miras con los ojos de tu alma a tu interior. ¿Cómo está tu interior? Acá tengo todo el bosquejo que lo hice anoche. Y el mensaje de amor, el significado también que me daban, es que para que el amor tenga equilibrio, paz, seguridad, fortaleza, necesitas de respiración, esperar y tolerar. Eso es como el secreto prácticamente para este 2020, para lo que tienes que hacer o debas hacer o lo que debes concretar. El mensaje que también dejó este guía espiritual para el 2020 es el siguiente. Dice así. Este año 2020 debes abarcar mucho si así lo deseas, pero debes saber tolerar y esperar. Es el fundamento básico y principal de todo. Los resultados serán solo resultados. Lo que necesitas escuchar y entender son las revelaciones. Ahí encontrarás la luz y el camino que debes seguir. El 2020 lo haces tú con tus pensamientos mágicos llenos de amor. Crearás tu futuro en tu mente. No necesitas mayor permiso cuando vibras en amor. Porque todo lo que fue y todo lo que es creado en amor no muere jamás. Tus pensamientos son la razón de energía positiva. Lo que retengas en tu mente para tu beneficio, fuera de la maldad, lo atraerás. No integres personajes que harán cosas por ti. Integra tu ser dentro de este amor universal y empieza a tomar cada ingrediente e insumos para crear lo material y lo espiritual que hace falta dentro de ti. La verdad siempre está y estará dentro de ti. Cuando tengas todo esto listo, ya estarás preparado para vivir y comenzar tu camino apartado de la maldad. Esa fue la revelación para cada signo, para cada persona que lo debes escuchar, aplicar. Siento de que es un mensaje muy profundo que hay que analizar. Así es que ojalá lo puedas escuchar por segunda vez. Y vamos a revelar la primera carta que habla del amor. En el fondo es el amor, la fuente de inspiración para conectar con lo divino. Y la primera carta que apareció es la carta del colgado. Yo siento que con esta carta te está mostrando lo que fue paralizado en el 2019 y lo que va a tener apertura en el año 2020. ¿Qué significa? Lo más probable, Tauro, que en el año 2019, tu mente haya estado muy afectada o atacada por pensamientos negativos, por una vibración baja. ¿Qué significa esto? Que el 2020, lo más que debes hacer, controlar y colocar amor, es a tu mente. Tus pensamientos, va a ser la raíz de todo. Si tú colocas tus pensamientos con mucha luz, con mucha energía positiva, pensamientos positivos, haz el ejercicio de revertir lo negativo a positivo. Va a ser como tu gran desafío para este 2020, donde tu mente debe mantenerse fresca, debe mantenerse con pensamientos puros, pensamientos en positivo, tanto para contigo como con los demás. Porque si vas a estar pensando en alguien, trata siempre de mandar o entrelazar, en caso que sea contigo los pensamientos, entrelaza todo en positivo. Aunque lo adverso esté presente, aunque las cosas no estén como tú deseas, debes hacer un esfuerzo y trabajar mucho tu mente este año 2020, para que no se empiecen a estancar tus proyectos. Todos tus proyectos se van a concretar según como esté tu mente. Trata de no poner fin por tus medios, porque a ti se te ocurrió colocarle fin a ciertas cosas, sin tener una justificación lógica o una justificación de peso. Trata de no intervenir en paralizar un proyecto. Trata en lo posible de que sean tus guías quienes rebelen cuando debes colocar un stop, cuando debes parar algo. Siento que este año 2020, todo lo que tenga que ver con esa fuente de inspiración, que es el amor, la raíz de todo para concretar el trabajo, la salud, el amor, tu persona, tus proyectos, vas a tener que desatar muchas cosas que quizás inconscientemente, que quizás inconscientemente tú, Tauro, hayas bloqueado en el 2019. Puede que, mira, esto me están diciendo los guías, puede que aparezca en el 2020 una situación o varias, mira, me muestran entre tres a cuatro situaciones que viviste en el 2019 que van a aparecer nuevamente o reaparecen en el 2020, porque en el 2019 detuviste el tiempo, te quedaste como estancado en algo. Eso es lo que va a aparecer de nuevo en el 2020, es para que le des apertura, no para que lo cierres, es apertura. El tiempo de finalización de aquello, ya sea en el amor de pareja, ya sea amor propio, ya sea que rechazaste algún don, algún talento, alguna facultad que se haya revelado para ti este 2019, y por la falta de creer en ti o por no querer movilizarte, no querer invertir tiempo, espacio y todo, paralizaste aquello, vuelve a reaparecer en el 2020 y ahí debes colocar toda tu mejor disposición. Trata de no rehusar, no te arranques de algo que te viene siguiendo desde hace ya este 2019, entre abril y mayo del 2019 algo apareció, tú lo rechazaste, ya sea en el amor de pareja, que insisto, amor familiar, quizás, para algunas mujeres de Tauro, Dios le quería dar un hijo por ciertas razones de peso, rehusaste a ello, lo rechazaste en el sentido de que para ti no era el momento, pero quizás no escuchaste la voluntad de Dios, que era en tu beneficio, y esto reaparece en el 2020. Insisto, no paralices nada al 2020, acepta todo, todo va a llegar, todo lo nuevo que llegue, todo desafío que llegue, enfréntalo con amor, dale una vibración de amor, pero no huyas de aquello. Vamos a ver la siguiente carta que habla de la respiración, que significa, les recuerdo lo que me dijo el guía, tiempo para llegar a una buena meditación. Estas tres cartas están directamente entrelazadas con la carta raíz, que es el amor, y la primera es la creatividad. Cuando dije recién que no rechazaras ningún proyecto nuevo, es porque esto es el tiempo para llegar a una buena meditación. ¿Qué significa? En la meditación tú descubres y recibes muchas revelaciones. Entonces, la creatividad a través de ella, de esta creatividad que viene desde lo más profundo de tu alma, y si tu alma está en una vibración de amor, de paz, todo lo que hagas este año 2020, todo lo que creas, todo lo que haces con tus manos, va a tener color, vibración, y va a tener una profundidad de sanación. Veo mucha sanidad en tu alma este año 2020, y lo más importante, siento que en tu alma van a ver como ciertos torbellinos, ciertos huracanes, por así decirlo, donde te van a mover un todo en tu interior, todo lo que se mueva, todo lo que Dios empieza a trabajar, porque aquí yo veo que es Dios quien intercede, quien coloca su mano en tu interior, en tu alma, para sacar, para mover, van a ver revelaciones, y vas a sentir que tu interior tiene cambios profundos. Me hablan de cirugías almáticas, que no tienen nada que ver con la cirugía de un hospital, por ejemplo, estas son cirugías a tu alma, donde Dios va a mover ciertas cosas que están estancadas, me muestran como lodo pegado, pegamento, como si estuviesen estancados ahí en tu alma, todo eso lo va a ir sacando Dios, Dios va a ir haciendo como una escultura, va a sacar todos los desechos que estén en tu alma, cuando eso ya finalice, que lo veo ya finalizando como el 14 o 15 de marzo del 2020, seguido de eso veo tu creatividad, pero muy a flor de piel, siento que todo lo que empieces a hacer, va a ser una creación perfecta, entonces, la respiración que se va a originar 2020, sería de enero a marzo, donde ahí va a existir el tiempo, para llegar a una buena meditación, la meditación la veo después del 14 o 15 de marzo, ahí es donde tú empiezas como a analizar, te haces más consciente, siento que vas a estar muy de tocar, de palpar, de oler, de tocar a la gente, de conectar con las personas, de conectar contigo, vas a estar también en un proceso de amarte, incondicionalmente, y eso lo veo en el primer semestre del 2020, la segunda carta, esperar, dice el significado, el espacio que le das al tiempo para su creación, vamos a ver, es la carta del control, cuando tengas que esperar, aquel proyecto que viene en camino, lo que Dios tiene preparado para ti, este 2020, debes mantener, acá lo que quiero que entiendan de esta tirada, es como tú debes actuar, es como tú debes enfrentar este 2020, estos son los consejos más, a lo espiritual, a la parte almática, si me revelan algo ya en concreto, también lo digo, pero acá la postura de la carta del esperar, es el control, mira lo que me acaba de llegar, me llegó el olor a ruda, así fracciones de segundo, llega el olor y se va, y me dice, para ayudarte a ti mismo, a tener este control, trata siempre de oler un poquito de ruda, cuando alguien te quiera, o tú tengas que ir a un lugar, donde tú sabes que la persona con la cual, te vas a encontrar, pueda alterar, tus pensamientos, tus emociones, y te saque de este espacio de espera, trata de oler un poquito de ruda, antes de salir, es cosa de pasártela por la nariz, un segundo, dos segundos, y que te vayas con ese olor, si vas a un examen difícil, pásate un poquito de ruda por la nariz, respira ese olor a ruda, y vas a donde tengas que ir, todo lo que tengas que hacer, fuera de tu casa, que vaya a provocar, una alteración a tus emociones, y que puedas perder el control, que tú sepas que esa persona altera rápidamente tus emociones, y que te va a sacar de las casillas, toma un poquito de ruda, eso va a controlar, te va a ayudar muchísimo ese aroma, ahora si lo quieres cargar en tu bolsillo izquierdo, o andar con una ramita en tu cartera, o en tu billetera, mejor todavía, y la vas cambiando a medida que se vaya secando, hasta que pierda el olor, la vas cambiando, eso siento que este año 2020, ocupa mucho la ruda, para tranquilizar tus emociones, y que no te vayan a alterar, o que ya vengas con un tema profundo, de que no puedas controlar tus emociones, o tus palabras con ciertas personas, mejor que la controles con ruda, la tercera carta habla de tolerar, y el significado es, analiza si miras con los ojos del alma, a tu interior, ¿cómo está tu interior? vamos a ver cómo está tu interior, en el 2020, momento a momento, tu interior se va a ver afectado, si tú llegas a acelerar los tiempos, ahí veo la alteración, si tú toleras, el momento a momento significa, yo siento que de enero a abril, los proyectos van a ir de menos a más, todo el caminar, que vas a empezar, ya sea en el amor, en el trabajo, en la salud, con la familia, con tus hijos, va a empezar un camino angosto, pero es un camino nuevo, es un nuevo trazado, pero empieza eso a tomar más volumen, o se empieza a tomar un camino mucho más ancho, cuando esto vaya avanzando, según cómo tú vayas avanzando, es como tú mismo vas a ir dando más ancho a ese camino, siento que esto se va a prolongar hasta abril, pero debes tener en consideración, que tienes que ir analizando, desde enero hasta abril, cómo está tu interior, porque eso es lo que va a dar paso, a que tu camino se amplie, de lo contrario, vas a seguir por más tiempo, con un camino angosto, y eso puede traer una desesperación, una frustración, y la frustración da paso a la ansiedad, la ansiedad vuelve, es un ciclo, que no se corta, ansiedad, frustración, ansiedad, frustración, entonces, para que no te ocurra eso, trata de ser lo más tolerante posible, con el momento a momento, incluso, es más delicado, de enero a abril, que cuando ya tu camino esté más ancho, es más delicado, ¿por qué? porque al estar caminando en un estrecho, debes tener cuidado por cada paso que das, pero para que eso no se pierda, para que no te equivoques, debes estar mirando siempre tu interior, siempre debes estar analizando, ¿estoy amando, estoy odiando, o estoy rechazando? ¿estoy peleando con todo el mundo? ¿estoy deseando el mal? ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿me estoy dirigiendo verbalmente bien a la gente? Todo eso lo vas a tener que analizar, vas a tener un tiempo de enero hasta abril, entonces, una vez que tú empieces a vibrar en amor, a que conectes con tu interior, se va a ir anchando, y eso significa también, que se van a ir integrando a tu vida, nuevos caminos, veo mucha luz, pasando abril, en mayo, yo veo que se va a concretar un proyecto, demasiado grande y bueno, algo que estuvo en espera por muchos años, mayo es como, no sé si es, boda, porque veo parejas casándose en mayo, justamente es tu mes, veo que en mayo, se va a concretar un contrato, un contrato muy bueno, para microempresas, o empresas no muy grandes, que pasan a ser empresas grandes, en mayo, una firma de contrato bastante buena, también veo mucho matrimonio civil, pero no religioso, el primero que vi, fue boda religiosa, pero ahora me muestran también, que se va a concretar boda, pero solamente por la ley del hombre, también para algunas personas de Tauro, no es una gran cantidad, pero para algunas personas de Tauro, van a quedar embarazados, en el mes de mayo, ya sea hombre de Tauro, o tu mujer de Tauro, ya sea viceversa, la pareja en sí, pero veo gestación en mayo, y también siento que muchos van a estar finalizando una carrera universitaria, con su título que va a estar llegando a sus manos ya, en el mes de mayo, así es que todo lo que hagas desde enero a abril, es el tiempo que debes tolerar, para lo que viene a tu vida, y eso te va a dar mucha sabiduría Tauro, te vas a ayudar mucho, en la carta de momento a momento debes tomarla, porque los primeros meses van a ser muy frágiles, en el sentido que si no eres precavido, no eres tolerante con ciertas cosas que van a pasar a tu alrededor, puedes perder ese cuidado único que le tienes que dar a los cuatro primeros meses, creo que son tres, cuatro, sí, cuatro primeros meses, la primera carta tenemos la salud mental, vamos a ver cómo estará tu mente, que es fundamental, porque todo lo que tengas en tu mente, es lo que va a ocurrir en 2020, y eso es para todos los signos, la primera carta, salud mental, el haz de bastos, excelente carta, habla de iniciación de fuerza, vas a tener en tu mente, me muestran tres puntos importantes, todavía no logro ver lo que dice cada punto, pero son tres puntos importantes que van a estar en tu mente, la primera me hablan de la palabra fortaleza, que lo va a insertar Dios, estas tres cosas Dios las inserta en tu mente, fortaleza, pensamiento visionario, y riqueza mental, esas tres cosas van a estar en tu mente en este año 2020, dicen los guías espirituales, que con estos tres puntos, todo lo que tú te propongas, pero que escucha bien, todo lo que tú te propongas, pero conectando con el mensaje que leía al principio, dejando fuera todo pensamiento de maldad, y que no integres a las personas, que hagan cosas por ti, entrelazado con eso, todo lo que te propongas lo vas a lograr, pero debes conectar contigo mismo, todos estos tres puntos, la fortaleza, pensamiento visionario creo que fue, y riqueza mental, es lo que hará que tus proyectos tengan una iniciación, y la respiración significa el tiempo, para llegar a una buena meditación, entonces, esto se ve por un año, y empieza de menos a más, es un basto, es el haz de basto que habla de iniciación, de fuerza, Dios va a poner esa fuerza en ti, Dios va a poner esa credibilidad en ti, si Dios cree en ti, cuanto más, que más necesitas, que otra persona crea, con que tú creas en ti, Dios basta y sobra, iniciación, así es que esa respiración, que vas a tener que hacer, es respirar, conectar, tranquilizar, paciencia, tolerancia, y eso te va a dar paso, y le vas a dar tiempo a una buena meditación, espera tu proyecto creyendo que ya está hecho, independiente el tiempo, independiente cuando eso se vaya a materializar, espéralo con amor, eso es lo más importante, porque Dios ya dijo las tres cosas que te va a dar en tu mente, que hará que todos tus proyectos se concreten, pero tienes que dejar fuera pensamiento negativo, que no te ensucies de cosas tóxicas de los demás, tampoco tengas como rabia o mucha frustración con el resto, porque eso también va a perjudicar tus proyectos, la segunda carta habla del dinero, y es lo que me decía el guía, que el dinero es el reflejo de la riqueza interior, y tenemos la reina, perdón, la emperatriz que habla de la fertilidad, quiere decir de que todo lo que el 2020 te va a ofrecer, es tierra fértil, la semilla depende de ti, lo que tú vayas a sembrar en esa tierra fértil, es lo que vas a cosechar, ¿qué es lo que te puedo aconsejar Tauro? Causa y efecto el 2020 está muy marcado para ti, si tú siembras amor, cosechas amor, si siembras enojo, rabia, frustración, ansiedad, rabia contigo, que tus pensamientos sean como de, pero por qué esto, pero por qué esto otro, y tú por qué, y tú tienes la culpa, y que tú, y tú, eso va a perjudicar 100% a la semilla, y la cosecha va a ser totalmente errada, la cosecha va a ser mala, la cosecha no va a ser buena, noviembre es donde vas a cosechar todo lo que sembraste de enero a octubre, noviembre lo veo muy marcado por la cosecha, entonces como vas a tener y ya te dice la carta que vas a tener un 2020 con un piso fértil, significa que la semilla, lo que tú vayas a trabajar esa tierra, eso va a tener un piso fértil, eso va a depender 100% de ti, por eso debes esperar, debes darle el espacio, como dice acá el guía, al tiempo para su creación, entonces, si tú dices, estoy trabajando, estoy sembrando, estoy haciendo todo, y no veo resultado, es porque marca noviembre, entonces estos meses, de enero a octubre, vas a estar trabajando y sembrando, pero la cosecha ya revelada, la cosecha ya materializada, va a estar para noviembre, puede que tú estés trabajando con tu pareja para tener una mejor relación, por ejemplo, y tú ves que no hay mayores resultados hasta noviembre, y eso debes esperar, esperar con paz, con tranquilidad, porque le estás dando espacio al universo para que trabaje para ti, para que te dé un buen resultado, solamente tienes que preocuparte de la siembra, la cosecha viene por añadidura, pero la siembra es lo más importante, y la última carta es la fe, tu fuego dice el significado, y pasión por lo que eres y harás, y la última carta tenemos el cinco de espadas, que habla de tu fe, tu fe tiene que estar lejos de la traición, tu fe tiene que estar lejos de molestar a terceros, en el sentido de que porque te molestaron, tú tienes que corresponder con la misma actitud, en ese sentido vas a tener que ser súper fuerte, Tauro, porque si alguien llega a hacer algo en tu contra, no repitas el mismo patrón, aléjate totalmente de esa persona, es lo más sabio que puedes hacer, pero entrar a provocar, o de tener venganza, o hacerle lo mismo a esa persona, te va a traer complicaciones totalmente fuertes, ya que la tolerancia a las personas dañinas, es lo que más vas a tener que tener un control, acá lo que me dicen los guías, que evites discusiones con Géminis, Acuario y Libra, trata de no discutir con este tipo de personas, incluso no tiene que ver con la espada, pero me dicen Scorpion, que también evites discusiones con Scorpion, porque estas personas son de un carácter bastante fuerte, y dicen muchas veces verdades que son dolorosas, entonces trata de no entrelazar discusiones, con los signos que ya dije, Géminis, Acuario, Libra y Scorpion, porque van a afectar tu fe, tu fe tiene que estar en armonía, tiene que estar vibrando lo más alto posible, enfócate en tus proyectos, trata de no insertar tanto a la gente, trata de no decir por culpa de esta persona, yo no tuve esto, porque vas a estar llamando un pasado, y ese pasado lo estás llamando en forma negativa, y puede volver, se puede volver a presentar, entonces trata de alejarte, si tú ves que alguien te está haciendo daño, corta con esa relación, y se termina, y avanza, te ahorras un montón de problemas, incluso hasta tu piel va a rejuvenecer, porque ya no vas a estar pasando rabia constantemente, así es que eso es lo que te puedo aconsejar, con respecto a la fe, porque es tu fuego, la pasión, por lo que eres y harás, entonces, si tú eres una persona que va a estar haciendo lo mismo que lo otro, cuando te quieran atacar, vas a estar perdiendo el tiempo, te alejas definitivamente de la fe, y ya todo lo demás, pierde, todo esto tiene una línea, del amor tenemos tres líneas, que me hicieron dibujar ayer los guías, y luego estos son los resultados, entonces en el fondo, viene una iniciación tierra fértil, y esto sería como lo negativo, por así decirlo, que te puede perjudicar en tu siembra, puede perjudicar tu iniciación, de todo proyecto que se va a concretar, así es que trata de no meterte en problemas, con los signos que ya dije, el ángel que te acompaña este año 2020, es el ángel de la esperanza, y te dice, abre los ojos y espera, la esperanza es la mayor prueba de confianza, y lo último que hay que perder, abrirse a ella, atrae los milagros, siento que esa esperanza, la debes colocar directamente, con Dios y contigo, trata de focalizar mucho, todo lo que tú deseas, con Dios y tú, eso va a ser, y va a gatillar mucho, que tengas una esperanza y confianza, tanto en las pruebas que puedas vivir, pero sobre todo, tener mucha más fe en ti, creerte un poco más el cuento, y no mirar tanto, que la gente te está provocando, que ese proyecto no salga, no, porque tú estás provocando, que eso sea así, le estás dando el permiso a estas personas, que te puedan joder, por ejemplo, cualquier proyecto de vida, en cualquier área, me dicen que te diga eso, trata de no mirar para afuera, mira tu interior primero, ahí empieza a trabajar, no tanto lo demás, porque lo demás, de ti depende que alguien te haga daño, si tú le dejas entrar, claro, te va a hacer daño, pero si tú cortas relaciones tóxicas, lógicamente, que vas a tener una vida mucho más placentera, y el mensaje de sabiduría, te dice, el Espíritu Santo, ve el mundo como un recurso de enseñanza, para llevarte a tu hogar, ocupa, y aprende, todo, aprovecha este 2020, saca el jugo, a las nuevas, experiencias, lo nuevo que viene, porque vas a aprender muchísimo, Tauro, y siento un despegue espiritual, bastante fuerte, para este año, a partir de mayo, junio del año 2020, viene un despertar espiritual, bastante potente, en tu vida, bueno amigos de Tauro, esta ha sido tu lectura anual, espero haya sido de tu agrado, espero haberte dado tips, para este 2020, llevar una armonía, y una buena vibración, a tu vida, y a tus proyectos, nos vemos pronto, y espero que esta lectura, la disfrutes tanto como yo, nos vemos, chao, chao, chao,